Bienvenidos a mi canal ahora mismo estoy tejiendo una labor y voy a enseñaros lo que en algunas ocasiones tengo que hacer y es que lo que tengo que en este caso voy a deshacer el principio de la labor por muchos motivos a lo largo de mis tutoriales vais a ver uno de los motivos del por qué tengo que deshacer esto pero bueno, vamos sin más a deshacer entonces vamos cogiendo la hebra la hebra de inicio y vamos haciendo lo siguiente vamos tirando del hilo veis que sencillo vamos deshaciendo la labor por qué deshacemos la labor pues bueno según el tipo de labores que hagamos a veces necesitamos hacer empates según las circunstancias de cada persona incluso se puede llegar a ampliar la la labor pues por debajo es decir hacemos un jersey el jersey era muy costoso muy trabajoso y el pez y el pez que empieza a crecer bueno pues de repente decimos vamos a ampliar un poco el elástico y le ampliamos un poco la labor por debajo si nos quedó si nos quedó hilo o lana bueno visteis lo que acabo de hacer acabo de deshacer la labor esto que implica pues bueno lo que os comentaba según el tipo de labor pues yo ahora voy a a recoger esto voy a remallar y y voy a ponerme a trabajar pues de otra manera comienzo una labor por el principio por aquí voy hacia acá y esa misma labor la quiero ampliar hacia allá y puedo hacerlo perfectamente de esta forma lo veis bueno pues voy a enseñaros a montar los puntos para poder deshacer bien pues vamos a hacer lo siguiente colocamos el hilo por encima de la aguja de esta forma sujetamos yo con la mano izquierda sujeto el hilo que va o la hebra del principio y con la mano derecha sujeto la hebra que va al ovillo entonces hago lo siguiente con la mano izquierda hago un bucle de esta forma y lo introduzco por la aguja y con la mano derecha hago lo siguiente paso la hebra por debajo de la aguja y la saco por arriba o sea de abajo hacia arriba y devuelvo el bucle que acabo de hacer en el que tengo en el índice devuelvo el bucle a la aguja de nuevo hacemos lo siguiente hacemos un bucle de esta forma introducimos la aguja por el bucle y con la mano derecha hago esta operación es decir cojo el hilo y lo paso de abajo hacia arriba y devuelvo el bucle a la aguja eso es lo que único que hay que hacer es como hacer el contrario de lo que os enseñé de esta forma cuando dejáis la labor cualquier tipo de punto de cualquier forma vamos a hacer punto bobo para demostraros que esto se puede deshacer siempre no es lo normal tener que deshacer pero hay labores en las que se necesita deshacer para hacer una costura invisible para para hacer según qué tipo de labor que vaya del centro a los extremos entonces es una opción muy buena incluso yo el tubular siempre lo hago de esta forma echando los puntos de esta forma entonces lo que tenemos que hacer es lo que lo que lo que ya visteis cogemos el extremo de del hilo bueno hay que buscar donde pues si por aquí vamos tirando vale y vamos viendo que deshacemos veis veis que fácil vamos deshaciendo lo que acabamos de hacer lo visteis y aquí ya tenemos dos puntos sin más bueno os dejo con este pequeño truco espero que os sirva mucho y os doy las gracias como siempre por estar ahí una vez más gracias por compartir y por supuesto por suscribiros nos vemos en otro tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!